Vale, hoy vamos a ver los nuevos grafismos que la Fórmula 1 no ha estrenado aún, vale, no ha estrenado aún pero que quiere empezar a poner a partir del Gran Premio de Austria, vale, a partir de este Gran Premio de Austria que empieza el 5 de julio, que ya casi estamos en semana de Gran Premio han inventado cosas nuevas, vale, el mundo de los grafismos en televisión es muy complejo, vale y aunque las cosas estén bien, siempre parece que tienes que innovar para no quedarte atrás entonces, hoy vamos a echar un ojo a estos nuevos grafismos y os voy a explicar por qué me parecen bien o por qué me parecen mal, vale lo he estado viendo por encima un poquito antes, pero no he entrado en profundidad yo ahora pondré aquí el artículo, veremos un vídeo que hay de la Fórmula 1 explicándolo es que, os digo la verdad, esto tenía intención de grabarlo en vídeo, vale pero luego he pensado que prefiero hacerlo en directo, porque así cuando ponga el vídeo que hay de la Fórmula 1 con Amazon, vale, que es como una asociación entre la Fórmula 1 y Amazon World Services o algo así Web Services si no me equivoco prefiero hacerlo en directo para ver si aquí me salta algo de copyright pues ya directamente cuando lo resuba a Fórmula Fonds no lo hago, vale, así que me lo ahorraría pero me quedo como autorespor porque me gusta como lo explican y porque además conozco gente que trabaja aquí y me cae bien, vale así que, bueno, yo qué sé, qué más me da o sea, entre que no me paga ningún medio, pues por lo menos pongo uno en el que tengo amigos trabajando entonces, vamos a ver primero, vale, si no os parece mal para ir por orden, orden lógico sin alterar los factores del producto, es así, no lo sé, no me acuerdo vamos a leerlo, lo primero, vale F1 2020, así lucen los nuevos gráficos de televisión así se van a ver la Fórmula 1 presentará una serie de nuevos gráficos de televisión de esta temporada en un intento por dar más información en tiempos reales a aficionados más información no siempre es mejor, vale eso para mí es un principio básico del diseño no por poner más cosas en pantalla tu emisión es mejor o tu calidad de grafismos es mejor la Fórmula 1 reveló que durante la temporada 2020 y como parte de su creación con Amazon Web Services lanzará seis nuevos gráficos para su uso en las retransmisiones en directo vale el primero de ellos aparecerá desde la primera canada bueno, vamos a ver primero el vídeo, vale y luego lo leemos o sea, vamos a ver el vídeo porque entre lo que pone escrito y lo que sale en el vídeo no es lo mismo, vale creo que escrito hay más cosas cosas que aún no se ven de hecho son cosas que me parecen bien pero que no se ven en pantalla vale, así que vamos a poner el vídeo primero de de esto F1 Insights Powered by Amazon Web Services bueno, se tapa aquí un poquito pero yo creo que no va a pasar nada vamos allá vamos a ver, vale, visualmente que al final esto es algo visual como son estos nuevos grafismos que propone la Fórmula 1 para esta temporada lo bueno que tiene Liberty Media es que ellos sueltan cosas pero si ven que la reacción no es positiva si ven que el feedback no es positivo las quitan, vale así que eso quieras que no me tranquiliza vamos allá F1 Insights vale eso, eh siempre vale esto no es importante y aquí te van a explicar como funciona un coche de Fórmula 1 vale quizá no es lo más necesario ahora mismo pero bueno que tienen downforce que tienen drag y que tienen power básicamente con eso con eso se van moviendo está hablando de que cada coche tiene sus fortalezas y sus debilidades vale, aquí empezamos con las cosas empezamos con las historias vale van a analizar van a analizar cada curva, ¿no? entre curvas de baja velocidad curvas de media-alta velocidad y curvas de alta velocidad vale y van a hacer como una especie de notas bueno, es que lo vais a ver ahora a mí no me gusta, ¿vale? esto es de lo que menos me gusta lo que vais a ver ahora esto mirad esto para mí, ¿vale? para mí personalmente y esto al final quiero verlo también durante una carrera de verdad a ver cómo lo siento durante una emisión real pero esto a mí me parece un mazacote de información absolutamente innecesario vale vamos a verlo primero o sea, vamos a ver básicamente aquí es que no está relleno ¿vale? el cuadrado pero te van a puntuar ay, me caigo te van a puntuar del 0 al 10 cómo cada coche hace cada curva prácticamente o sea, cómo se comporta en cada tipo de curva ¿vale? cómo se comporta en tipo de curva lenta tipo de curva media y tipo de curva rápida y van a poner una nota del 0 al 10 ¿es necesario? ¿alguien necesita que puntúen a un piloto? o sea ¿alguien necesita puntuación por curva de piloto? ¿de verdad? ¿es información relevante para el espectador eso? o sea ¿en qué criterio se va a basar? eso es lo primero más peligroso porque claro George Russell para meter el coche en una curva igual necesita pegar tres volantazos y Hamilton solo con la trasilla le entra o sea a mí esto me parece el típico dato que es tan complicado ponerlo bien es tan complicado aplicarlo bien que lo veo totalmente innecesario lo veo totalmente innecesario pues a mí me mola no sé a ver puedo gustar o sea esto es opinión pero yo creo que es exceso de información y que no es no sé no lo veo en fin vamos a seguir viéndolo aparte del pedazo de mazacota de información que ocupa en pantalla o sea que no es un gráfico chiquitico que esto ocupa un huevo pero bueno vale venga muy bien esto es la historia ¿vale? aquí lo vamos a ver mejor esto de verdad lo veis necesario o sea esto lo veis necesario yo creo ¿vale? y una de las razones por las que no me gusta nada esto es porque creo que la Fórmula 1 no se ha dado cuenta de lo que está fallando ahora mismo a día de hoy las emisiones en pantalla de Fórmula 1 donde fallan es en la realización no es en lo grafimo los grafimos están bien y esto me hace pensar que en lugar de preocuparse en mostrar batallas en pista en lugar de preocuparse en mostrar los focos de acción que puede haber en un circuito sea una lucha entre el decimosegundo el decimotercero o entre el decimoquinto el decimosecto esto lo que me hace pensar es que van a seguir saliendo en plano los mismos pilotos de siempre estén luchando con otros o no y para que no te aburras para que no te aburras para que no veas solo a Hamilton dar vueltas solo en primera posición o en segunda a mucha distancia del siguiente te van a poner grafismo para que sepas para que veas un análisis de su velocidad y las notitas que le ponen en cada curva vale yo eso es lo que no le veo sentido o sea creo que esto en lugar de provocar que en realización se preocupen más por enfocar las batallas de los equipos de la zona media baja que muchas veces las hay y son muy bonitas de ver vale van a ponerte esto o sea van a decir que hacemos pinchamos la lucha que están teniendo gross yankee viati checo perez por la décima posición o ponemos que Hamilton en esta curva saca un 6 con 2 que te parece más importante Jerry y Jerry que es el realizador va a decir yo creo que es más importante saber que le hemos puesto a Hamilton en la curva 8 un 6 y medio yo personalmente yo personalmente me parece un error me parece un error pero seguimos seguimos viendo todo no todo me parece mal ojo no todo lo que ha sacado la formula 1 me parece mal pero esto sencillamente lo veo ridículo lo veo ridículo primero porque es que si entiendo los criterios por los que puntuas a los pilotos pero tú no sabes las circunstancias del coche tú no sabes si ese piloto lleva el alerón roto tú no sabes si ese piloto lleva los neumáticos super adaptados no sé me parece que esto va a ser exceso de información y que no va a ser nada va a ser contraproducente sinceramente lo creo y ojalá me equivoque vale pero en fin seguimos que te das vale ves ahí en esa a botas imagino que le pondrán un 0 vale saldrá encima un grafismo y ponga 0 no has hecho la curva bien como no lo interpretas tú cuando el coche está al revés vale te van a poner arriba un botas en esta curva pon un 0 no se le ha dado bien por lo que sea así no se hace no sé en fin también es que creo que el problema yo voy a hablar mucho o sea voy a parar muchas veces el vídeo porque ya sabéis que soy un turras pero el problema también está en que una de las críticas que se hacen a la fórmula 1 que yo le hago es la falta es la como decirlo a veces parece que aquí no hay seres humanos compitiendo vale o sea la falta de humanización de la categoría y evaluar curva por curva con notas a los pilotos igual no ayuda vale igual no ayuda no sé creo que perdemos el facturo humano y es y es terrible para el espectáculo sinceramente botas 99 de awareness sí aquí se ven los 99 de awareness de botas efectivamente mira si lo usan en los libres como tú dices JJCG09 vale ojo eh vale ahí me encantaría pero me temo que lo van a usar en carrera me temo que lo van a usar en carrera botas nunca fallan la única vez que ha fallado en su carrera deportiva en esta eh a ver esto es como van a analizar cada curva vale esto es importante vale aquí te están explicando las diferencias entre sobre viraje y sub viraje y van a y yo esto yo esto no no vale no me molesta en exceso pero no sé cómo van a aplicar esto vale no lo sé o sea van a ponerte un grafismo vale de cuánto se ha ido el coche de delante o de detrás no lo sé vale y aquí empiezan a venir cosas que sí me gustan vale aquí empiezan a venir cosas que sí me gustan lo del volante esto lo incluyeron el año pasado lo que pasa es que no estaba siempre y me gusta me gusta ver cómo gira el volante vale tienen puesto un sensor y si el piloto llevas el volante en el grafismo el volante te sale así eso me parece bien me parece bonito y creo que no ocupa mucho espacio en pantalla y que queda que queda chulo vale la velocidad del coche eso es obvio yo creo que eso tiene que estar siempre sí o sí vale la velocidad del coche tiene que estar no puede faltar de hecho es probablemente casi lo único realmente importante esto también ha estado toda la vida vale esperemos que no ocupe mucho espacio pero venga eso es importante y esto es lo que más me llama la atención el tema de las fuerzas G que es verdad que alguna vez ha estado pero a mí sí me gustaría verlo sobre impresionado alguna vez más porque creo que sorprendería mucho y es un dato chulo tampoco es ultra relevante pero dentro de que tienen que añadir cosas sí o sí pues me parece más más interesante que muchas otras cosas eso es lo que decía y lo de grado de inclinación a mí eso me parece un poco absurdo a mí me parece un poquito absurdo y es que ¿sabéis qué pasa? que aparte de que veo sobre información creo que no va a ser información real creo que va a haber muchos fallos ¿vale? creo que no creo que es imposible creo que es prácticamente imposible sacar con certeza los datos que quiere sacar la fórmula 1 de un coche ¿vale? ya hemos visto como los gráficos del desgaste de neumáticos no funcionan simplemente no funcionan son datos ridículos ¿vale? y para nosotros ¿vale? nosotros que sabemos cómo funciona una carrera de fórmula 1 pues nos pueden dar más igual y podemos ignorarlos y ya está pero una persona nueva una persona que empezará a ver fórmula 1 ahora le están mintiendo ¿vale? le están mintiendo y le están haciendo un lío porque eso no funciona así entonces por eso digo creo que es contraproducente está muy bien ¿vale? que para una persona que empieza a ver la categoría le ponga muchas cosas que le llamen la atención pero creo que la puedes saturar o sea yo creo que a una persona que empieza a ver fórmula 1 tienes que engancharla a través de duelos en pista y de ver coches no de ver grafismos ¿vale? pero lo bueno que tiene Liberty es que estas cosas las aplica ¿vale? las aplica se espera el feedback y si ve que el feedback no es positivo las quitan ¿vale? o sea yo recuerdo tengo un vídeo de hecho en el canal de año 2018 cuando estrenaron esta nueva línea gráfica en el cual en Australia inventaron aquella cosa de los minisectores y tal y no gustó a la gente y lo quitan ¿vale? así que digamos que al menos eso Liberty lo tiene bueno ¿vale? igual que a mí muchos de estos grafismos no me gustan oye luego si ven que la gente no los recibe bien los quitan ¿vale? entonces bueno no está mal no está mal del todo vamos a seguir viendo esto mira nos parece nos parece esta típica escena de una peli de de acción ¿vale? de estas pelis que tienes que hackear un ordenador para sacar algo súper en clave es increíble esto no me gusta lo siento esto no me gusta esto es lo que peor llevo de todo es lo que peor llevo aunque te digo cuando lo he visto en vídeo me ha molestado menos o sea ¿de verdad es necesario que en una maniobra de adelantamiento me tengas que tapar media pantalla con cuadrados gigantes puntuando tú con Fuente Laciveles ¿cómo va el coche en esa recta? o sea no lo entiendo no lo entiendo o sea yo aquí yo aquí me estás tapando aquí me estás tapando mira aquí en concreto no a ver si pillo el frame aquí por ejemplo ¿vale? me estás tapando el ver si con esta rueda eh Verstappen es Verstappen ¿verdad? si esto es Silverstone Verstappen me estás tapando si Verstappen con esa rueda puede llegar a tocar con la rueda trasera de Vettel y eso a mí y creo que a cualquier aficionado le importa más le importa más que ver el que ver el número gigante esto sea la repetición aunque sea en la repetición aunque sea en la repetición no me parece relevante o sea lo siento no me parece relevante si me quieres poner la puntuación ¿vale? si por lo que sea quieres ponerlo que no me puede parecer mal del todo ponlo en el grafismo de posiciones que tienes aquí aquí normalmente tienes un grafismo de posiciones pues me abres un huequecito y me pones en esta curva le doy un 6 y en esta le doy un 7 ¿vale? y me lo pones aquí pero no me lo pongas encima de los coches no me tapes no me tapes la lucha en pista con el punto y la coma puedes ir frame a frame mira como adelanta mira como adelanta Vettel a Verstappen mira mira como adelanta Vettel a Verstappen mira mira lo adelanta lo adelanta lo adelanta Vettel lo adelanta Vettel Vettel por delante aquí decía yo por aquí no vale no sé creo que se encarga la experiencia creo que se encarga la experiencia de verdad pero bueno en fin veremos también os digo vale yo ahora aquí puedo puede parecer que estoy criticando mucho esto hay que verlo luego en carrera esto hay que verlo en carrera hay que ver como lo aplican igual lo aplican de una forma que no es visualmente invasiva y nos gusta a todos puede pasar puede pasar pero bueno vamos a seguir que queda poco ya esto lo veis de verdad no quiero criticar es que luego vamos a leer cosas que no están mal que de verdad que no me parecen mal pero yo esto esto lo veis lo veis necesario saber cuanto se inclina un coche lo veis a ver si son repeticiones en planos super cerrados como estos pues vale vale no no me importa pero no lo se no lo se le estoy dando vueltas yo no lo veo necesario pero este si que lo veo vale o sea dentro de que este grafismo no lo veo necesario si que veo que esta claramente dirigido a repeticiones slow motion vale me sigue pareciendo mas bonito sin grafismo porque yo por ejemplo esta captura ahora mismo de hamilton con el coche cruzado es hamilton o botas por el casco diría que es pues no te sabría decir a ver es botas es botas es botas se ve el 77 un poquito esta foto o sea esta captura de pantalla nos parecería mejor es el 99 warnes si efectivamente esta captura nos parecería mucho más bonita y visual sin esto o sea nos parecería un fondo de pantalla chulo incluso para algún fan de botas o sea más que y que te lo está fastidiando el más 5 y el menos que entiendo vale que puedes pensar bueno pues mira pues hay clina un poquito tal pero también os digo que nadie se va a hacer un poster con un frame de televisión vale no tiene resolución suficiente pero no sé es raro si ya nos perdemos muchas luchas imagínate si nos van poniendo los grafismos claro yo eso es lo que decía al principio que todo este tema de los grafismos vale está muy bien o sea es correcto no me molestan pero veo que la fórmula 1 ha apuntado mal el enfoque donde centrarse creo que no se han dado cuenta que el error que han tenido este año es lo que mostraban en pantalla respecto a luchas y realización de carrera no respecto a grafismos de carrera los grafismos de la fórmula actual están muy bien o sea están muy bien son muy útiles cosas que te pueden gustar más o menos pero dentro de lo que cabe están muy bien el problema ha sido en muchas carreras no mostrar ni la mitad de batallas de lo que estaba pasando vale no han fallado en mostrar lo que realmente estaba sucediendo en una carrera y tú si tienes un producto muy bueno pero solo muestras una parte a mi solo me llega una parte la fórmula 1 puede preocuparse en mejorar la igualdad todo lo que quiera puede preocuparse en hacer que los coches se persigan más de cerca unos a otros pero si no me lo muestras en pantalla es como si no existiera vale o sea es más importante cómo vendes la competición cómo vendes el producto que lo que es el producto vale y esto el mayor ejemplo está en el año creo que fue 2018 2019 corregidme en el que la fórmula 1 vale coloca los micrófonos del sonido de los motores en una posición nueva vale como más cerca del escape para que suene mejor y más potente los motores híbridos suenan muy parecidos realmente a los de hace 3 años pero con ese micrófono ahí lo han falseado de tal manera que ahora parece un sonido más potente y más tocho y creo que a todos nos gusta más y ya hay menos críticas al sonido de los motores entonces es más importante cómo lo vendes lo que sale por televisión que lo que realmente es vale y aquí creo que la fórmula 1 está fallando el tiro está centrándose en ponernos los planos de los mismos pilotos de siempre estén luchando por pista o no y animarlos y animarlos con grafismos que en centrarse en luchas de media tabla y eso a mí me parece un error vale vamos a seguir que ya esto está acabando me parece bueno y esto ya me parece de locos van a poner nota a cada piloto por es que es que al final cada coche tiene sus historias uno puede tener los neumáticos más usados otro puede salir con el motor de antes de ayer es que es que no es necesario no es necesario puntuar con notas no es necesario vale ves aquí hay el oversteer pero fíjate en el oversteer ha sacado un 6 o sea está el coche al revés y tiene un 6 de inclinación solo no lo entiendo lo siento no lo entiendo y luego esto y luego yo esto de las posiciones lo siento no lo entiendo o sea esto lo tenemos aquí ya o sea esto que estéticamente es bonito ojo una cosa no quita la otra esto ya está aquí aquí ya hay un cuadrado con posiciones aquí yo ya sé que pone 2 gas y 3 jam ¿por qué me lo tienes que volver a poner encima? ¿por qué me lo tienes que volver a poner encima? esto ya lo tengo aquí esta información ya la tengo aquí si es una repetición vale si es una repetición de las que pueden enviar luego a las teles para hacer resúmenes y tal bueno vale pero esto en directo no tiene ningún sentido esto en directo no tendría ningún sentido esto pasa mucho en el mundo de los grafismos y de la tele vale hay que innovar todo el rato tienen que estar innovando porque se piensan que si no la gente se cansa vale y realmente creo que si hay gente que se aburre viendo fórmula 1 a día de hoy no es por falta de grafismo vale es por problemas de realización insisto vale y es muy complicado ojo eh que es muy complicado realizar una carrera bien vale porque pasan muchas cosas en pantalla y tienes que tener en cuenta los criterios que te impongan desde arriba porque seguramente desde la propia Liberty Media le dirán a la FOM y a la realización de cada carrera que se centre más en determinados pilotos que en otros vale y a lo mejor el realizador de la carrera lo que decía el realizador a lo mejor está viendo perfectamente que hay una lucha por la décima posición pero igual Liberty le ha dicho que no Kibiat Groyan y Ocon no son suficientemente relevantes ponme en pantalla manténme en pantalla a Hamilton aunque vaya primero y no tenga nadie alrededor porque Hamilton mueve más fans que Groyan Kibiat y Ocon juntos sabéis ese es el problema o sea muchas veces criticamos a lo mejor la realización es el blanco fácil pero probablemente siga directrices de más arriba vamos no tengo duda vaya y todo esto al final es una colaboración con Amazon vale con Amazon Web Services que bueno pues vale veremos veremos que tal que tal funciona no se hay cosas que no me gustan pero bueno vamos a leer ahora lo que os ponía vale el link es es un vídeo de Amazon Web Services vale y se llama F1 Insights Powered by Amazon Web Services vale lo podéis buscar en Google y verlo vosotros más despacio y si no os esperáis a que esta tarde lo publique yo el vídeo el último de las posiciones es el que más me gusta a ver a mi me gusta si es para repeticiones en las cuales no está el grafismo de la izquierda entonces sí vale pero si está el grafismo de la izquierda me parece absurdo pero dicho eso no todo me parece mal vale no todo me parece mal y repito todas estas cosas aunque yo esté aquí modo criticón vale que hoy me levanta un poco criticón todo esto hay que verlo luego en carrera todo esto hay que verlo luego en carrera de verdad todo esto luego hay que verlo en el momento en directo porque a lo mejor lo ponen y ni te entera vale y no te molesta y me molesta a mi ahora porque llevo 200 días sin ver Fórmula 1 y estoy un poco nervioso es posible esta puntuación se basará en las puntuaciones que hemos visto vale esa puntuación se basará en una serie de estadísticas relacionadas con los puntos fuertes del monoplaza como la potencia el agarre la carga dinámica y el drag el análisis de estos datos permitirá ofrecer cuatro métricas principales giros a baja velocidad giros a alta velocidad velocidad en recta y manejo del coche en fin no es que no sé cómo lo van a hacer vale a partir de la segunda carrera de Silverstone en agosto que se conocerá como Gran Premio el 70 aniversario veremos un gráfico llamado comparación definitiva de la velocidad de los pilotos esta métrica comparará los pilotos actuales con registros de competidores del pasado con datos que se remontan hasta el 83 esto puede estar chulo de ver en sesiones de libres vale en sesiones de libres o sea de que te pongan pues este piloto Hamilton ha llegado en esta recta a 310 por hora y a la improst en el 88 llegó a 324 yo que sé por decir algo puede estar bien puede ser curioso y puede ser algo bastante chulo ya Memo Win pero lo que tú dices vale si a veces te va una lucha por posición normalmente en el grafismo de la izquierda en el grafismo de la izquierda cuando hay dos pilotos luchando por posición te los señala en el grafismo de la izquierda y ya abajo te pone los nombres de los pilotos que están luchando vale entiendo eh ojo que entiendo por donde vas y que puede haber alguien nuevo despistado y tal pero normalmente ya te lo indican vale ya te lo indican o te pone abajo los nombres de los pilotos que están luchando o te lo pone a la izquierda remarcado vale una nueva gráfica aparecerá desde el gran premio de Bélgica o sea para Austria tendremos las que ya hemos visto después para Silverstone lo de los registros con competidores del pasado que bueno me puede parecer bien ojo esa me puede gustar una nueva gráfica aparecerá desde el gran premio de Bélgica referente al rendimiento en las curvas de alta y baja velocidad vale esto es lo que hemos visto esto es lo que hemos visto las notas de lo bien que has hecho una curva 175 o lo regular que lo has hecho y después en la segunda mitad de la temporada la Fórmula 1 y Amazon mostrarán tres gráficos más vale el primero ofrecerá una calificación de las habilidades del piloto esto puede ser terrible esto va a ser salseíto barato para que todos discutamos en Twitter han puesto a Landon Orry un 7,4 y a Alexander Albon le han puesto un 7,3 sería mejor piloto Landon Orry en Red Bull que a Alex Albon por supuesto porque le gana por una décima justo en la curva 6 donde el Red Bull gracias a ese alerón trasero que tiene con muchísimo drag pues ahora mismo pues sería así vale vamos a ver tonterías con esto vamos a ver tontadas tremendas por culpa de poner un numerito a la actuación de cada piloto sin tener en cuenta los 1500 factores que influyen en la conducción de un piloto vale esto es ridículo tendrá en cuenta factores como la clasificación la salida el ritmo en carrera la gestión de los neumáticos y adelantamientos y defensa de la posición esto es algo que no puedes evaluar con un maldito numerito esto no lo puedes poner con un numerito porque cada piloto tiene sus malditos factores que influyen en su actuación vale Carlos Sainz y no por defender a Carlos Sainz me da igual vamos a cambiar el nombre para que no me llame españolista supremacista RTX 2060 Esteban Ocon vale en un duelo con Riquiardo puede perder en clasificación pero a lo mejor Esteban Ocon está llevando un motor que tiene una carrera más que el de Daniel Riquiardo y eso como lo basas que porcentaje le das a eso para restarlo vale o sea es todo tan complicado la fórmula 1 es algo tan complejo tan sumamente complejo que querer limitar con un numerito las actuaciones de los pilotos yo sinceramente lo veo un error vale lo veo un error no se puede puntuar o sea no puedes ponerle a un piloto un 7 en clasificación y a otro un 8 si no sabes todas las circunstancias por las cuales ese piloto a lo mejor no ha rendido a nivel de su compañero o sea esto es una tontería tremenda que es lo que hemos visto al final lo de que salía en el garaje de un McLaren salía una nota y en el garaje del otro salía otra después otro grafismo evaluará el rendimiento general de la temporada del equipo así como el desarrollo de la monoplaza escudería esto sinceramente no sé no sé si será algo para las intros ponerle pues McLaren en este año tiene un 8 de media no lo sé bueno hombre a un equipo en general igual si le puedes poner una nota igual si pero insisto es una tontería es una tontería es algo que tiene que usar es un recurso que tiene que usar un comentarista en una carrera vale o un opinador vale una persona que dé su opinión pero no no que te lo ponga un gráfico no te pongas un gráfico porque mentalmente tú cuando ves un gráfico en televisión tú cuando ves un gráfico en televisión tiendes a creerte lo que te pone vale porque parece información objetiva o sea está la opinión que te está dando el interlocutor en la tele vale en este caso Antonio Lovato te está dando su opinión de que este año la temporada de Carlos Sainz puede ser de 9 sobre 10 pero si el grafismo te pone en pantalla un 8 tiendes mentalmente a creerte lo que pone en el dibujito porque una imagen en este caso la imagen da la sensación de que no es algo condicionado de que es algo objetivo vale es un dato objetivo y que la opinión de una persona que estás escuchando puede ser subjetiva vale entonces es absurdo es absurdo pero es eso Benny Víctor tú no puedes poner datos tú no puedes poner como datos objetivos como datos estos así cosas que no lo son vale cosas que no lo son y después el tercero y último será un gráfico con la predicción del ritmo de clasificación y carrera todo predicciones todo querer hacer que parezca esto no sé no sé no sé no sé o sea vamos a ver una predicción creo que este Mercedes creo que Mercedes vale imaginaos antes de la clasificación vale sale el garaje de Mercedes está Hamilton así botas tomándose un café tranquilamente y de repente te pone en pantalla un gráfico ¡Ey! queremos que Mercedes tiene ritmo para llevarse la pole y la gente y la gente en casa ¡Hala! 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 Lo que ha soltado ¡Hala! ¡Madre mía! ¿Qué cree que Mercedes tiene ritmo? ¡Que Mercedes tiene ritmo dice para llevarse la pole necesitaba un gráfico que me lo dijera ¡Hala! ¡Hala! ¿Qué se puede llevar la pole Hamilton? ¡Ay madre mía! ¡Ay madre mía! 10 de 10 en predicciones va a estar gracioso verlo ¿vale? va a estar gracioso verlo y pienso hacer muchos muchos memes sí, sí claro que las predicciones hombre imagino que las predicciones los pondrán en entrenamientos libres solo faltaba que te lo pongan en la Q3 ¿sabes? predicción de oye este piloto puede llevarse la pole no sé insisto este no me parece mal de todo ¿vale? aquí exagero y hago un poco el tonto pero realmente este puede estar bien ¿vale? puede estar bien porque calculen de qué manera puede llegar y tal pero ya os digo hay muchos equipos que hacen sambagging ¿vale? muchos equipos que hacen lo de los sacos de arena que se llamarían español de ir más despacio como para engañar un poco entrenamientos libres y luego pulsar botones mágicos en clasificación pero bueno vale creo que no hace daño a nadie esta estadística ¿vale? no hace daño a nadie así que bueno en fin ¿y qué más? hasta este momento y con la llegada de Liberty Media los oficios del F1 han disfrutado de 6 gráficos novedosos presentados en los últimos tiempos dentro de estas iniciativas encontramos el exit speed la velocidad final de una curva bueno pero eso no molesta porque es un número pequeñito ¿vale? entonces bueno Predicted Pit Stop Strategy ¿vale? eso sí lo tenemos es verdad y no molesta no está mal Pit Window Ventana Estima de Detención en Boxes este a mí ya me sobra un poquito a veces pero bueno Battle Forecast la predicción este no me gusta nada y de hecho tampoco lo ponen mucho el de la predicción de cuando un piloto adelantará a otro me parece ridículo ¿vale? me gusta me gusta cuando son paradas en boxes que te calcula el espacio y cómo puede salir por todo detrás eso sí pero no en pista y Pit Strategy Battle predicción de la batalla entre dos pilotos ves esta es la que decía yo esta es la que me gusta la Pit Strategy Battle creo que está bien y es algo muy visual y que ayuda a la gente a entender por qué cuando un piloto para puede salir otro por delante y tal eso sí me parece posiblemente es la undercat y overcat efectivamente y luego el type performance es una broma el type performance actual de la Fórmula 1 es una broma es algo que no que no que no es verdad o sea directamente que no es verdad entonces no sé no sé Robes Medley ha dicho que lo que estamos creando hará que los aficionados estén más cerca que nunca de la acción en pista permitiendo que conozcan historias desde detrás del muro de boxes y que antes no era posible contar vas a conocer la historia de cómo se inventan notas para los pilotos por las curvas o muy bien estamos emocionados de expandir esta exitosa relación junto a Amazon para dar vida a más conocimientos permitiendo a los fans profundizar en las formas en las que los pilotos y equipos trabajan para alcanzar el éxito mira me parece muy bien que la Fórmula 1 colabore con Amazon Amazon es una empresa gigantesca y yo creo que juntarte con Amazon no es mala señal porque al final eso puede ayudar a tu producto pero no me vendas que esto va a ayudar a la gente a entender mejor la categoría porque no porque yo pongo una persona nueva a ver Fórmula 1 y en cuanto le pongan un 7.4 en una curva a Louis Hamilton me va a hacer tantas preguntas que voy a echar a esa persona de mi casa y yo no quiero tener problemas con mis amigos así que no lo sé básicamente esto sería el tema del vídeo esto era lo que yo quería comentar hoy el tema de los grafismos en televisión que insisto lo vuelvo a repetir y creo que va a ser la tercera vez que lo repita el problema actual de la Fórmula 1 no está en los grafismos está en la realización en qué sale en pantalla y el qué sale en pantalla es lo más importante de la categoría es lo más importante de la categoría no necesito saber que Hamilton tiene un 6.4 en la curva 8 no necesito saberlo no necesito saber que el Mercedes se comporta muy bien en las zonas de velocidad alta no necesito saber eso necesito que cuando Hamilton vaya solo por la pista o Vettel o Leclerc o quien sea me enfoques duelos que haya en pantalla duelos y me da igual que sean de Kiviak con Ocon que me da igual que sean de Vettel con Leclerc aunque sean por atrás prefiero y creo que todos preferimos ver duelos por posición aunque sea entre el décimo y el décimo primero que ver al primero al segundo al tercero solos corriendo contra nadie ese es el problema no los grafismos así que nada yo por aquí dejo el vídeo de Youtube el vídeo de Youtube saludad a los que se están haciendo ahora mismo no estoy viendo el chat pero estoy seguro que hay gente super graciosa en el chat diciendo hola Youtube porque estoy casi seguro este sería el vídeo yo corto por aquí me podéis seguir en un montón de redes si aquí en Twitch también por ejemplo que ahora mismo estamos en Twitch esto es una incepción total y os suscribís a mi canal de Youtube y a Twitch y a todas las cosas que queráis hacer por la vida así que hasta ah espera en Youtube ahora voy a cortar y voy a estrenar una musiquita de outro ¿vale? un montón de redes un montón Gracias por ver el video.